Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer por la invitación que me llevó y bueno, muy contenta de poder estar acá y de compartir este momento con mi familia, mis padres y bueno, con toda la gente del pueblo. La verdad que desde que yo soy chiquita corro acá y esto me parece tremendo logro para todos y espero que todos los niños de acá, los adolescentes lo puedan disfrutar que yo también lo voy a hacer el tiempo que pueda y espero que sirva para mejorar y para sacar grandes glores del atletismo del departamento.